Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Pero no hay nada, yo estoy en otro lugar, estoy en la botella. Y c'era una vez Margarita en la botella. ¡Vai dentro la tuya follia, vecchio! Ella habla, pero no hay orecchie para cumplir. Ella se mueve, pero no hay manos para tocarla. He 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 ha ha, he 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 ha, he 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 ha ha. Aquí, como cuando se sostenevano con los tallones, yo estoy totalmente mollada. Ok? El subito movimiento del punto d'appoggio me da una reacción. El subito movimiento del punto d'appoggio me da una reacción. El subito movimiento del punto d'appoggio me da una reacción. El subito movimiento del punto d'appoggio me da una reacción. ¡Gracias! ¡Gracias! Could I do it again? Yeah, I could. I think I could. You know, an awful lot of this is you will things to happen. You just don't accept defeat. And that's the fact, you don't and don't ever give up. I feel like you would have to be a hero for you. It's just a game. I feel like I'm gonna be yes. Gracias.